¡Hola! Bienvenidos un día más a mi canal. Soy Yolanda y en el vídeo de hoy vamos a hacer un haul o unboxing con materiales que he comprado en Teddy. Si os gusta la idea, quedaos a ver el vídeo. ¡Comenzamos! Estoy segura que la mayoría de vosotros, si os gusta el mundo de Ui, conocéis esta tienda. Así que no me voy a enrollar, simplemente deciros que tienen muy buenos productos de manualidades y a unos precios muy razonables. Voy a empezar por esta bandeja, que como veis es de madera y me ha costado 3 euros. Todavía tengo que decidir qué voy a hacer con ella, pero creo que voy a utilizarla para hacer alguna manualidad, porque está muy bien rematada en el interior y después utilizaremos resina de Resin Pro. Voy a continuar por estas cuatro cintas o cuerdas que he comprado. Mirad, esta es de 4 centímetros, son 2 metros y me ha costado 1,50 euros. Pero tiene un detalle súper bonito, muy romántico, estilo chavisic. En tono verdoso, con pajaritos, mariposas y una frase preciosa. Esta cinta seguro que donde la coloquemos nos va a quedar genial. Estas dos, de 1 centímetro y 3 metros. 1,50 euros también. Mirad qué colores tan bonitos. Mirad, la gama de colores pega perfectamente. Y luego, cordoncillo, 2 metros y medio en un tono beige brillante, 1,50 euros, 2 metros y medio, que también lo podemos utilizar en muchísimos trabajos de los que hagamos. Y para terminar, una cinta adhesiva. Es 1,02 euros. Estas cintas ya vienen. Mirad, es una puntilla que ya tiene incorporada por detrás la cinta adhesiva de doble cara y que la podemos colocar perfectamente en un reciclaje de botes de cristal o cualquier otro trabajo que realicemos. Para terminar con las cintas, he comprado Raffia. Raffia en color beige. Esta madeja son 30 metros. 0,75 me parece un precio estupendo. Para decorar cualquier cosa, incluso para empaquetar regalos. Viene genial. Voy ahora con la parte menos atractiva de todas las cosas que he comprado. Un par de brochas, porque tengo un trabajo que realizar en casa para pintando una puerta metálica. En este caso no va a ser un trabajo fino ni que podamos ver. Y voy a utilizar una pintura sintética. Y estas brochas, que son baratitas y no demasiado buenas, nos vienen genial porque si se nos estropean, directamente no merece la pena limpiarlas. Las tiramos y ya está. Porque los productos al disolvente ya sabéis que estropean muchísimo nuestros pinceles. 1,02 brochas. Las podemos utilizar también para hacer, por ejemplo, un falso decapado. Este pelo de cerradura nos viene genial para eso. Unas pinzas para el pelo. Porque Teddy tiene, aparte de cosas para manualidades, infinidad de productos. Y bueno, estas son muy simples. Pero a lo mejor les podemos colocar un pequeñito detalle por aquí, con silicona caliente. Les pegamos algo y las hacemos ya mucho más atractivas. Un estuche. Este lo utilizaré para guardar diferentes cosas. Viene con la bolsita de papel. Que por un euro cincuenta que ha costado, la verdad es que no merece la pena ni molestarnos en hacer uno. Así que un estuche para guardar materiales. Lo siguiente que he comprado son productos más o menos de costura. He comprado goma blanca y azul. Ahora que están tan de moda hacernos las mascarillas caseras, vi esta goma que está genial. 0,55 céntimos. 3 metros de goma blanca o de goma negra. Estas pincitas, seguro que si coséis, las conocéis. 2 euros 20 pinzas. Mirad. Estas pinzas se utilizan para costura, para ir haciendo los dobladillos, por ejemplo, de la tela, sin necesidad de pasar un hilván. Colocando estas pinzas no marcamos ni agujereamos la tela con alfileres y además nos ayudan a seguir una línea en costura. Son súper prácticas y yo las utilizo un montón. Y cuando vi esta cantidad por este precio, no lo dudé. Al igual que esta cremallera que veis aquí. No sé si podéis apreciar el brillo que tiene la parte metalizada. Es plástico, evidentemente, y tiene un brillo tornasolado. Pero esta cremallera nos ha costado 1 euro, son 25 centímetros. Y la podemos colocar en cualquier objeto, neceser, mochila, lo que queramos crear. Y nos brinda un detalle estupendo por el simple hecho de tener la parte de las púas metalizadas con color iridescente. Dos rollos diferentes de tela por 1 euro 50. Este rollo son 12 centímetros de ancho por 60 de largo. Este rollo tiene un tono tornasolado. Este tejido lo podemos utilizar para un montón de cosas. Es gordito, a ver si lo saco. Es una especie de vinilo, mezcla de poliéster y algodón y poliuretano. Pero, mirad, aunque el ancho no es muy grande, mirad qué color tan bonito tiene. Y yo creo que lo voy a utilizar para hacer lazos o cosas así. Este es un poquito más ancho. Son 14,5 por 1 metro. Mirad. Parece que tuviera cristalitos, pero no, es el tejido. Por detrás es como la base no tejida, pero por arriba tiene muchísimo brillo. Y esto sí que lo podemos coser. Este es más gordito, no sé si se aprecia aquí, que es mucho más gordito. Y este es muy finito. Y con este sí que podemos hacer perfectamente, aparte de apliques, bolsitos, monederos... Mirad qué color champán tan bonito tiene. Y es más ancho, porque son 14,5 y un metro de largo. Para terminar con la parte de la costura, este paquete completo para hacer un llavero de unicornio. Nos cuesta 1,50€ y tiene todo en su interior para poder realizarlo. Desde la argolla, los hilos para coser nuestro unicornio, todos los patrones cortados, e incluso unas instrucciones y el relleno. La guata que tenemos que poner en el interior de nuestro llavero. Este en concreto yo lo he comprado porque mi hija de 7 años quiere empezar a coser. Viene con una aguja gordita, de las que no pinchan. Y yo creo que es ideal para empezar a montar nuestros pequeños feltis. Sin necesidad de cortar patrones ni complicarnos mucho la vida. Y por 1,50€ podemos practicar. Esta es otra de las cosas poco atractivas quizás que encontramos en Teddy. Que también tiene una parte pues de homenaje del hogar. Dos calcetines de estos gorditos, afelpados, como de tela de muñeco, un euro. Bueno y os preguntaréis, ¿esto de manualidades para qué? Bueno, es que yo hago pequeños títeres o marionetas como los que estáis viendo. Personajillos para los que necesito un calcetín de estos y me costaba muchísimo encontrarlos en verde. Porque me pueden servir para hacer desde una rana o una serpiente o cualquier bichejillo que nos apetezca y necesitemos un color tan agredido como este. Si os gusta la idea de que hagamos una marioneta o personaje con uno de estos calcetines, me lo podéis dejar en comentarios. E intentaré plantear un vídeo haciendo una marioneta con ellos. Antes de llegar a la joya de la corona, os voy a mostrar diferentes cosas que he ido comprando. Bueno, mirad, musgo, un euro con cincuenta. Este musgo, creo que ya todos os imaginaréis que lo utilizaremos en breve, en alguna manualidad que empecemos a hacer para navidad. Pequeños botecitos o botellitas de cristal, más largas, en tono marrón, en cristal transparente. Un euro, ocho botecitos. Lo siguiente que os muestro son pipetas. Seis pipetas numeradas. Son para recoger 3 milímetros de cualquier líquido. Y me han costado 55 céntimos. Mi amiga Amparo, de Amparo La Cruz Duy, hace unos meses me envió unas cuantas pipetas. ¿Y sabéis lo que ocurrió? Que cuando tuve que utilizarlas, me dio pena gastarlas. Así somos a veces las personas del mundo crafty o duy, que nos da pena utilizar las cosas que tenemos. Y cuando nos las ha regalado alguien a que queremos mucho, pues nos da más pena todavía. Y algo tan simple como unas pipetas, me daba pena utilizarlas. Así que cuando vi estas por 55 céntimos, no me lo pensé dos veces. Y seguro que me vienen genial, sobre todo para utilizarlas con la resina de Resinpro. Unas pinzitas. Como veis, 10 pinzas, 1,50€. Y unos motivos de cactus super chulas. Esponjillas, 4 esponjillas. En campón con su palito, 1€. Y estas esponjas, sabéis que son muy prácticas para aplicar gesso, imprimación, primer o incluso la primera base de cualquier pintura a nuestros objetos que queramos decorar. O reciclajes, botes, latas, maderas, lo que sea. Porque no dejan marcas. Así que son estupendas y según las vamos gastando, pues las voy reponiendo. Y por último, os enseño un wasi tape. Ya sabéis que soy adicta a los wasis. No podía resistirme por 65 céntimos a este wasi tape con plumas de colorido fabuloso. Mirad que bonito. Son 3 centímetros y 5 metros de wasi. Que seguro que utilizaremos en cualquier cosa que queramos decorar. Y para finalizar, bueno, creo que os he contado muchas veces que tengo infinidad de servilletas para hacer de copas, pero nunca es suficiente. Cuando vemos motivos bonitos, los amantes de las manualidades nos tiramos de cabeza a por ellas. Y este fue mi caso. Vi todas estas con unos motivos fabulosos y me decidí a comprarlas. Mirad. En estos dos paquetes vienen 12 servilletas con forma de corazón y cuestan un euro. Mirad que preciosidad de servilleta. Estoy segurísima que allí donde la coloque va a quedar genial. Este otro motivo con flores muy chiquititas. Lo mismo, 12 servilletas, un euro. Mirad que detalle tan bonito. Es muy delicado. Un estilo sabi que me encanta. De esta, por supuesto, me enamoró esta servilleta de aquí. Esta es normalita, un tono neutro. Esta cuesta un euro cincuenta, veinte servilletas, diez y diez. Y estas que son un poquito más chiquititas, son 0,75. Veinte servilletas de 25 por 25. Y en este caso que son más alargadas. Y el tamaño es de 33 por 33. Y en este caso son diferentes por delante y por detrás. Vamos a abrirlas y vamos a verlas. Mirad que servilleta tan bonita. En este caso la servilleta es un poquito más gorda que esta. Estas son dos capas y estas son tres capas, aunque solo nos vamos a quedar para hacer el de copas, con la empresa. Ya lo sabéis. Pero mirad que motivos tan bonitos. Cada servilleta sale por ocho céntimos. En este caso, como hay una no impresa, saldría un poquito más cara. Pero bueno, tiene un precio estupendo. Y para terminar, las dos últimas que tienen esta formita. Y vamos a verlas en detalle. Esta es preciosa. Mirad que pasada de detalle y de dibujo tiene esta servilleta. Y la última, con tréboles y mariposas. No me digáis que no son una pasada todas estas servilletas. Mirad, para que veáis la diferencia entre una y otra y las cuadradas. Impresionante, ¿no? Yo creo que con estos motivos y por este precio, no nos podemos quedar sin servilletas para de copas. Y así hemos llegado al final de este haul o unboxing de la tienda Teddy. Seguro que todos estos materiales los voy a utilizar en próximos proyectos que vaya realizando y subiendo al canal. Si os ha gustado el vídeo de hoy, regaladme un dedito arriba. Si no estáis suscritos todavía al canal, podéis hacerlo activando el botoncito rojo que aparece abajo de este vídeo. Es totalmente gratuito. Y si activáis la campanita que está al lado, os llegará una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Y de esa manera no os perderéis nada. Nos veremos la semana que viene con nuevas y creativas ideas. ¡Chao!